El Partido Socialista de Orihuela dará cuenta de los logros conseguidos en estos primeros meses de legislatura como miembros del nuevo equipo de gobierno con un mítin en la lonja en el que también se presentará su nuevo eslogan, Adelante. Pretenden demostrar que otra forma de gobierno es posible en Orihuela y que así lo confirman las iniciativas y proyectos que han salido adelante durante estos primeros 100 días de gestión. Logros como la negociación con Consellería para la cesión de los antiguos juzgados, la construcción del Centro de Salud del Ravaloche o la Plaza de Toros, fruto del trabajo que han realizado conjuntamente los tres grupos políticos que conforman el nuevo equipo de gobierno. Lo que pretendemos es motivar y movilizar a nuestra militancia ante las próximas elecciones generales que tendrán lugar el 20 de noviembre y sobre todo porque es el momento después de estos 100 días de agradecer a todo el mundo de nuestra militancia y en general a todo el mundo de la ciudad de Orihuela el apoyo, la ilusión, el trabajo y el esfuerzo que han desarrollado para que hoy podamos estar hablando de cambio, podamos estar hablando de futuro y sea un nuevo equipo de gobierno con ilusión, con transparencia y con esfuerzo el que está haciendo y trabajando por y para el futuro de Orihuela. Gracias. 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 Gracias.